Desde la alianza, hacer una invitación oficial a Singapur para que estas cosas tenemos que empezar desde la escuela, desde el escenario más importante donde tiene que recuperarse los valores de la familia, donde tiene que recuperarse y tenga su espacio la verdadera juventud y los verdaderos niños. Yo creo que desde ese espacio también hay que entender de que tenemos que empoderarla y hacer un llamado acá a estas mujeres de América Latina y de los países, mujeres líderes y emprendedoras que tienen que estar en estos eventos. También a la juventud que empujen el desarrollo de los pueblos y sean partícipes de estas escenas. Queridos hermanos, queridos compañeros, líderes, presidentes involucrados en esta cumbre de la alianza, creo importante que tenemos que dejar abiertas las puertas de cada país para tener ya más allá a las fronteras vivas, donde hable de la alianza del Pacífico la misma comunidad, hable el obrero, hable el campesino, hable el ambulante, hable el conductor. ¿Y qué más estos espacios que son los medios de comunicación que tienen que ayudarnos en este escenario para no solamente vernos dentro de cuatro paredes, sino caminar juntos? Hablábamos la semana pasada que estuve en Colombia y hablábamos con el presidente Iván, oiga, ¿y cuándo hacemos el sembratón para recuperar los lugares desérticos? Y tenemos que empezarla por ahí, que cada país, que cada presidente sembremos una planta. Pero no es una planta que echa raíz solamente en la tierra, sino estos eventos que echen raíz en la sociedad. Yo creo que los países comunes también tenemos problemas comunes, que esos son nuestros enemigos a los cuales hay que atender. Yo ratifico acá que los pueblos no se alimentan de discursos y no se alimentan de ideologías. Se alimentan de lo que hace cada familia y lo que tiene que hacer cada gobierno. En ese entender, también vengo acá no solamente a comprometer el sacrificio del gobierno y del pueblo peruano, sino también para agendar estos trabajos en el marco de que, así como lo ha hecho el presidente Iván, en un escenario complejo de conducir esta Alianza del Pacífico, y que también quede en manos de México, y estoy seguro que lo van a hacer de la forma más correcta, pero siempre pensando en las necesidades urgentes de los pueblos. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Las palabras del presidente de la República, Pedro Castillo Torrón, es intervención en esta sesión plenaria de la décimo sexta cumbre de Alianza del Pacífico que se desarrolla en Bahía. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer al presidente de Colombia.